¿Quién te espera en una habitación de hotel? ¿Quién te espera cuando tú te esperas también? ¿Quién te espera cuando tú te esperas también? ¿Quién te espera cuando tú te esperas también? Ayer te montaste aquella escena para ver quién se dejaba querer Pero se ofrecieron todo y luego se borraron ¿Quién te espera cuando tú te esperas también? ¿Quién te espera cuando tú te esperas también? ¿Quién te espera? ¿Quién te espera? ¿Quién te espera esta vez? Ayer preguntaste aquella cena para ver quién se dejaba cerrar Cuando el suelo se arrimó, luego se marchó Aquello rock and roll sudando en el jardín Nunca quiso hacerte ayer Ya sé que estás sin otro amor Pequeño rock and roll Ya sé que estás a punto de decirme amor Pequeño rock and roll Ya sé que estás a punto de decirme amor Ya sé que estás a punto de decirme amor Ya sé que estás a punto de decirme amor Ya sé que estás a punto de decirme amor Unos ojos vacas volando a la ombra Ya sé que estás a punto de decirme amor Pequeño rock and roll Ya sé que estás a punto de decirme amor Pequeño rock and roll Ya sé que estás a punto de decirme amor Aplausos 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 Aplausos